El Eje del Mal está liderizado por su secretario general, Martín Pú. Ya hay un montón de gente que son del Eje del Mal. Y hay una sola persona que es del Eje del Bien. No se puede ni comparar, es el Real Madrid contra Zacachispas. Tiene que ser entrar bomba y nos vamos, así. Él ha influenciado a Emiliano, que es una buena persona. Y por eso a Emiliano ayer lo nombraron peor staff, porque él está en todas las travesuras, en todas las locuras. Le inhabilitamos el móvil a Carrillo. Se le desinflaron la rueda. Todavía sigue buscando la bici. Tú no sabes qué pasó con la bicicleta, Delfi. Con el asiento. Si te falta la corona, la primera que tenés que pensar es que en ella. Todos sabemos que nunca va a pasar esa alianza. Robar la corona, ay, qué travesura, como si tuviéramos siete años. Si es el guau que quiere jugar, te felicito. Juegalo. Lo que encontré al Sparfer. Lo encontré. ¿Dónde? ¿Quién lo dio? Quieren destronar al rey. Me quitaron la corona. Sin corona y sin corona Hago siempre lo que quiero Hago siempre lo que quiero Que jay-túrte. Sin사가 que lo hiciera. S Gracias por ver el video.